Bienvenidos al Otro Lado de Hoy con el maestro Andrés Calamaro, cantante, compositor y productor argentino. Maestro, el tercio de los sueños, cuéntenos la historia de esa canción. Bueno, uno de mis padrinos, un compañero de la música que me encontré, que fue el primero que me llevó con sabón a las ventas a ver Ravilladas y Torería, fue Jaime de Urrutia, de Gabinete Caligari, aficionado, hijo del crítico taurino. Y estábamos llegando una tarde a las ventas y me percaté que la corrida de Toro se divide en tres y el día de las personas se divide en tres y una tercera parte es la que le dedicamos a dormir. Y hasta ahí es un juego de palabras, luego algunos dormimos menos y otros soñamos despiertos. El tercio de los sueños finalmente lo que es es una postal como un poco absurda, como si fuera una de estas películas anticuadas de mujeres hermosas en el sentido y toreros. En realidad lo que cuenta la canción es como una especie de episodio al mismo tiempo miserable, que es el paisano que ve irse a la mujer guapa con el matador de toros que es más joven. Eso tercio de los sueños, Media Verónica. Pecado que escribí Media Verónica antes de ver las Verónicas del Maestro Morante, ¿verdad? Media Verónica, lo único que tiene de Verónica es el título, ¿no? El nombre nada más. El nombre. La canción es una canción misteriosa que no conseguimos explicarnos ni el público ni el autor, ¿no? La buena Verónica tiene profundidad, tiene compás, tiene duende, ¿no? Tiene mucha razón de ser estética, mucha profundidad, ¿no? Permite al torero mostrarse artista, de verdad. En algunos casos, como es el caso de José Antonio, sí. ¿Qué pasaje de la lidia de un toro hoy serviría para una inspiración, una composición suya? Bueno, a riesgo de repetirme, insisto que ahora me siento en el gracioso deber, ¿no? De escribir una escopla a la verdadera Verónica, ¿no? A una serie de Verónicas incendiadas de tolería, rematadas con una media, ¿no? De estas que de José hace mejor que nadie. ¿Esa vida suya que se divide entre Buenos Aires y Madrid es un azar del destino o por qué llega usted a Madrid? Madrid fue un... empezó siendo una aventura musical, terminó siendo un pedazo de mi vida, ¿no? Pero sin embargo fue en estos últimos años, años de ida y vuelta, que se me abrieron las puertas grandes, ¿no? De los toros, de la tormaquia y de la amistad de ganaderos, de los maestros, de la gente del toro que tan bien me trata, me dan gratitud cuando el agradecido soy yo. Y descubrí que hay más, lo más importante es el respeto de la buena educación, pero hay más que eso. Y en Colombia se entiende muy bien lo que quiero decir, ¿no? Aquí lo que me están dando es un amor tan genuino como tu padre se dijo. Finalmente, maestro, ese mensaje para las personas que no gustan de la tauromaquia porque advierten violencia allí. ¿Qué decirle cuando tantos hombres ilustres de las letras, de la música, han encontrado allí fuente de inspiración porque es un arte culto? Espero que recen muchas horas por la gente, niños, que mueren de hambre en este minuto que llevamos nosotros hablando, ¿no? O sea, las personas sufrimos del asesinato de la guerra y del hambre permanentemente, mucho más de lo que quisiéramos saber. Pero es cierto, ¿no? Yo creo que es una tendencia porque moda es una palabra que me gusta. Que se organice el mundo, que primero organicemos la maldad entre los humanos y luego pensemos qué hacemos con los animales. No es para posible, pero esto es insensato. Hay que ofrecerse con generosidad al arte para aprender a percibir detalles, para aprender a ver y luego para aprender a sentir. Y si no has hecho ese viaje, entonces te estás perdiendo lo que puede ofrecerte un cuadro de las artes plásticas, ¿no? Un libro de verdad o una tarde de toros que es lo más lindo que hay. Maestro, muchas gracias, muy generoso. El maestro Andrés Calamaro en el otro lado de él. La Crónica TV, de lunes a viernes a la una de la tarde y siete y treinta de la noche por el canal 3DUNE. Síganos también en Twitter, arroba la crónica TV. La Crónica TV, de la Crónica TV, de la Crónica TV, de la Crónica TV.